Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un video más de MagicBot Espero como siempre que les guste y lo pueden usar con su preciosísimo like, dale Vamos a empezar con este nivel, vamos a ver que nos vamos a encontrar chicos Ok Vale, vamos a ver, creo que, no se para que se necesita el de escalar, no lo veo necesario Oh dios Vale, vamos No veo necesario el de escalar chicos, pero vamos a ver A ver, wow, 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 wow ¿Será que el de escalar es necesario acá? No creo, no sé A ver, la tengo, vale, nos lanzamos acá, creo que no es necesario Quien sabe por qué estar ahí Bien, subimos por acá Aquí disparamos este, pum Creo que con una sola es suficiente, vale, y acá disparamos otra Muy bien, ahora Veamos a ver Ah, mira, uff, acaba de salir este Ok, entonces esperemoslo aquí Esperemoslo aquí Me subo acá, vale Ojo, ojo, cuidado Tengo que pasarme a ese, ¿no? Tengo que pasarme a ese, pero ¿cómo? Ah, ok, ahí, ¿no? A ver Ahí Ahí está Y ahora para acá, muy bien Creo que era así No era necesario el de escalar, por lo menos no vi El otro cubo chicos Es decir, vamos a poner Ok, uno aquí, ¿no? Que se quede en el aire Ahí Otro acá arriba Y otro empezando, ¿no? Porque apenas caemos Le empezamos a disparar Vale, vamos Tiene que ser así, chicos Exacto, muy bien Tiramos esto Ahí está, muerto Oh ¿Por qué no? ¿Por qué no murió? A ver ¿No llega hasta allá? Sí, ¿no? Sí, ya está muerto A ver si avanzo Ay, míralo, sí Qué bueno que avanzamos Porque si no lo hubiese perdido, chicos Encontramos este Muy bien A ver, amigo Ven Viene lo bueno, chicos Wow Lo maté Creo que era así, ¿no? Porque si no él me seguía Ah Pero es que creo que los disparos los puedo repeler Pero bueno, vamos a ver Ahí va ¿Murió? Sí Ahora, bueno ¿Por dónde es la salida? ¿Por acá? Vamos a ver Vamos a investigar el segundo Arriba Vamos viendo también No, es por arriba Estuvo fácil, ¿eh? Bueno Pero fácil Nos queda faltando un cubito más Vale, sube, sube Compañerito Ok, vale Gracias Aquí avanzamos Bien, vale Ahora sí tenemos acá Combinación de todos Bueno Acá tenemos nuestro bloque Excelente Y ahora viene lo bueno Que es quedarnos en el aire Ahí Espérate ahí, amiguito Cálmate un momento Y... Ahí está Muy bien Vaya Buenísimo Bueno, nos complicamos Yéndonos por el otro lado Y pasamos al nivel Buen nivel, chicos Venga Comienza esto Científico ¿Aún trabajas, Laurence? ¿O sí? ¿Es tan difícil cambiar los hábitos? ¿Y en qué trabajas esta noche? Aún es lo mismo Estoy intentando instalar Una conciencia En este pequeño robot ¿Conciencia? Sí Quiero que sepa Cómo adaptarse A cualquier situación Y utilizar su propia Intuición Eso me parece Un tanto Inútil Es el proyecto Más importante De mi vida Deberías dedicar A tu tiempo A mejorar Los robots militares Serán de mayor utilidad Cuando llegue La hora de Destruir A las criaturas Hostiles De este planeta Creo que mi pequeño robot Cumplirá Con su tarea Así como las otras Él podría inclinar La balanza En nuestro favor Además Mi hijita Está convencida Que el mago Que nos ayudará A todos No quiero decepcionarla Bueno Vamos con el siguiente Nivel Vamos para allá De una vez Esto se está tornando Como esos niveles Peligrosos Que tenemos que correr Creo A ver Vamos allá Chicos A ver A ver A ver Le damos esto aquí Pasamos por acá Disparamos por acá Vale Ponemos este Ok Hacia arriba Muy bien Vale Wow 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 Toma un poco de tiempo Ahí eso Vale Subimos Llegamos este aquí Pasamos hasta acá Escalamos Tiramos bombitas De una vez nos tiramos Porque él muere Esto se va a formar Formate rápido Que tengo afán Vale Vamos Llego acá Llego acá Disparo Disparo suficientes Ahora matar también el de arriba Ahora mato a este Escalo por aquí Nos vamos de acá Ya estoy Vale Eso Por acá Corre 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 Me lanzo por acá Muy bien Ok Me espero aquí Me espero aquí A que llegue por mí Vale Y me voy Me voy Me voy Me voy Pasamos Pero solo porque Cogemos uno Uno más Bueno Vale Vamos con este No entiendo No entiendo porque En la otra solamente Ganamos uno Chicos No entiendo Como se podía hacer eso Si no miraba más Bueno A ver Será que hay opción De regresarnos Por atrás Chicos Será necesario Irnos por atrás Bueno Vamos a poner Vamos a poner Uno de estos Aquí Porque Vemos que quizá Atrás puede haber algo Nos podemos lanzar Acá podemos poner Una de estas Aquí Para subir Y luego Una rampa De estas Para subir Acá Vale 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 Chicos Vamos a ver Si esto nos funciona He puesto Uno de bombas En el aire Que no sé Si funcione Por este lado Vamos a venir Acá Vamos a tomar El cubo Y El que he puesto En el aire Básicamente Es el que tengo La duda De si Es así O no Es así Vamos A ver Vamos por acá Escalamos esto Y aquí Mira Mira Es que Si se puede Disparar También Desde acá A ver Vamos a ver Que pasa Si lo subimos Que tal Lo maten Desde acá No Ah Ya lo matamos Mira Ujo Excelente Buenísima Esa No sabía Podemos Dispararle Desde acá Vale Llegamos a uno Nuevo Vale Buenísima Aquí entonces Pongamos uno De estos aquí Porque no tenemos Más opción Dispararle A este de acá Matamos a este Caeríamos Y Ese aire Que está ahí Bueno chicos He estado pensando Ese nivel Y lo hemos dejado De esta manera La idea es que Por debajo Nosotros podemos Tomar el cubo Sin ningún problema Levitando Llegando hasta allá Más o menos Vamos a ver Si esto me funciona Ok Lo primero entonces Sería dispararle A este Vale Aquí Caeremos normal Acá hay unas corrientes De aire Que hay que saber Aprovechar Esta es una de ellas Va 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 Y me quedo aquí Nos mantenemos aquí Nos mantenemos aquí Para que no nos lleve Para allá arriba Pasamos por acá Y desde aquí Empezamos a tirarle A este de acá arriba Y ahí está Míralo Ahora aprovechamos Subimos Y nos venimos para acá Y aquí Wow Subimos hasta acá arriba Perfecto Ahora tiramos para acá Lo matamos Y nos vamos de aquí Jeje Estuvo buenísimo Nos queda faltando Uno más Y aquí Mira hay una corriente Que nos arrastra Automáticamente Hacia allá Es decir que Podríamos poner Uno de estos aquí ¿No? Y empezar a disparar Aunque él no me está Viendo a mí Pero creo que ahí De pronto Aparezcamos Podemos Disparar No sé Ahora Podríamos caer Llegar acá Y vamos a poner Uno de estos Aquí A ver Aquí Puede ser Para bajar Y matar A este A este Venir por esto Subir Uno de estos De escalar Deberíamos tener Uno de estos Uno de estos Creo que aquí ¿No? Vale Ahí Y uno de estos De escalar Ahí Sería eso Según entiendo Vamos a ver A ver Vale Murió 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 Está muerto Está muerto Vale Ahora para acá Boom Y ahora para acá A ver Espérate No le llegan Hasta allá Vamos a tirarla Desde acá No le llegan A ese Bueno Entonces ¿Qué corrientes Tenemos aquí? Ojo Ojo Que esta Es la que nos Hace daño ¿No? Wow Vale Vamos a ver Estoy intentando Dispararle A este Vale Muerto Lo que quería Ahora tiramos A este de acá Muerto Caemos acá Ahora disparamos Hacia arriba A ver Llévatelos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Muere papá Y ahora Ojo con lo que viene Que sería Irnos con esta corriente Espérate un momento Ahí está Oh Y aquí Nos devolvemos Y lo tomamos Tramamos nuevamente La corriente Oh La 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 Venga A ver Otra vez Otra vez Por favor Ahí está Y ya estamos Ahora digamos Ponemos esto Ojo con lo que Ahí está Vamos 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 Lo logramos Con tres bloques Muy bien Excelente Chicos Vamos Avanzando Señores Perfecto Tenemos para lado A lado Venga señores Con eso Vamos a dejar Un gameplay Más de Magibot Espero que les haya gustado Por favor Ustedes No se olviden Apoyar el video Con su preciosísimo Like Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Ciao Ciao Un fillet Un fillet Un ojó